La Catedral de Lona En 1948 demostró estar en lo cierto. Durante la década de los 40, la membresía de la Iglesia de los Estados Unidos creció cerca de 40%, habiéndose producido la mayor parte de este crecimiento con posterioridad al cese de la guerra, cuando la nación intentaba reconstruir la normalidad sobre el fundamento más confiable que conocía, la construcción de iglesias alcanzó niveles más altos que nunca. Los seminarios desbordaban y las universidades seculares agregaban programas de estudios religiosos. Los libros religiosos se vendían más que todas las otras categorías que no fueron ficción y la venta de Biblias. Se duplicaron entre 1947 y 1952, mientras Graham y sus colegas de Juventud para Cristo y del Movimiento Sorte Baptist Joe Revival llenaban auditorios municipales y estados, William Brahan, Jack Coy, A. A. Allen y Oral Robbins abarrotaban estupendas carpas de circo de nuevos postes con creyentes pentecostales desesperados por ver sanidad de enfermos, expulsión de demonios y resurrección de muertos. Para los evangelistas era como ser corredores de bolsa en medio de un mercado en alza que se estaba disparando al igual que en otros campos. Sin embargo, ese auge atraía a algunos cuyos motivos y métodos eran mucho menos santos. Se veían atados por tentaciones semejantes a las descritas en las escrituras como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pero mejor conocidas por los hombres que se les dan en la calle, sexo, dinero y poder. Al considerar lo accidentado de la historia y las deficiencias temporáneas que presentaba la evangelización itinerante, Graham y sus asociados se dieron cuenta que gran parte del escepticismo era justificado para preparar una buena defensa. Graham llamó a Beth Seah, Grady Wilson y Cliff Barrows a su cuarto en el hotel durante una campaña en Modesto, California en 1948. Dios nos ha traído a este punto, le dijo. Intentemos recordar todas las cosas que han resultado un escollo o un impedimento para los evangelistas. Y los últimos años, y reunámonos de nuevo en una hora para hablar sobre ello. Orar y pedirle a Dios que nos guarde de todo eso. La tarea era difícil. Habían visto bastantes evangelistas surgir y sucumbir o irse de la ciudad inmersos en una nube de desilusión, de modo que se sentían capaces de establecer con exactitud y rapidez los problemas claves. Cuando se volvieron a reunir en el cuarto de Graham, poco después, esa misma tarde, todos habían confeccionado prácticamente la misma lista, que llegó a ser conocida según la tradición oral como el manifiesto de Modesto. El primer problema se relacionaba con el dinero. No veían una alternativa viable. El sistema de ofrendas de amor, aunque lo hicieran sentir incómodos, pero prometieron no hacer énfasis en la ofrenda e intentar mantenerse tan libres y sospechas como les fuera posible. En cuanto al manejo del dinero, a través de solicitar a los miembros del comité patrocinador que supervisaran al pago de todas las cuentas y el desembolso de fondos para el equipo evangelístico. El segundo problema potencial era la inmortalidad. Como jóvenes llenos de energías que a menudo viajaban sin sus familias, que estaban bajo el peso del vivo entusiasmo que producía el pararse delante de esas grandes multitudes que los admiraban. Ellos se alojaban en hoteles anónimos y albergues turísticos. Todos ellos conocían bien el poder de la tentación sexual. Y la posibilidad de ser atados por ella. Y todos habían sido testigos de carreras ministeriales prometedoras que habían naufragado a causa de una poderosa combinación entre el deseo y la oportunidad. Le pidieron a Dios guardarnos, librarnos aún de la apariencia de maldad. Y comenzaron a seguir ciertas reglas sencillas pero eficaces para protegerse. Evitaban situaciones de las que dejaran a solas con una mujer un almuerzo, una sesión de consejería o un traslado hasta un auditorio o a el aeropuerto. Cuando estaban en el camino tomaban cuartos muy próximos los unos a los otros como una manera extra de control social y siempre oraban por la ayuda sobrenatural. Otros dos problemas menos imperiosos en cuanto a ejercer presión que el dinero o el sexo pero capaces de generar cinismo en contra de los evangelistas era exagerar cifras para la publicidad y criticar a los pastores locales debido a que eso les ayudaba a conseguir invitaciones a iglesias y ciudades más grandes y por lo tanto alimentaba su ego y engrosaba sus bolsillos. Los evangelistas se habían acostumbrados a exagerar las cifras referidas a las multitudes y a sus resultados tanto en la publicidad anticipada como en los informes dados a las publicaciones evangélicas. Billy Graham y su equipo Billy Graham Billy Graham y su equipo comenzaron a usar un procedimiento constante en lugar de generar sus propias cifras. Normalmente aceptaban la estimación y la multitud dada por la policía, por el departamento de bomberos o por los administradores de los estadios, aun cuando sentían que la estimación oficial fuera demasiado baja. estaba pronto a admitir que muchos de los que se acercaban por los pasillos durante el momento de invitación no eran los interesados mismos sino consejeros designados para ayudar a esos interesados en lo que hacía a criticar a pastores. Graham Graham determinó no criticar públicamente a los hombres que habían plantado la semilla y labrado los campos que él había llegado para cosechar. El temor de Graham en cuanto a quedarse corto en su esfuerzo por servir a Dios tenía otra fuente. Sí, Billy tenía un par entre sus colegas de juventud para Cristo. Incuestionablemente era Charles Chouk, templetón, trigueño y o apuesto inteligente y curioso en cuanto a lo intelectual. A pesar de su falta de educación secundaria, templetón era reconocido en general como el más versátil de los evangelistas de juventud para Cristo y capaz de predicar, conducir un servicio devocional o convertirse en el presentador de una concentración en un estadio con igual eficacia. La que era enorme, años después un veterano de juventud para Cristo, recordando esos apasionantes días, memoraba que ese muchacho Charlie Templetón podía predicar simplemente de un modo fantástico. Eso fue antes de entrar en el seminario. El escabroso matiz de aquella breve valoración apuntaba el corazón mismo de la crisis que tanto Graham como Templetón enfrentaron luego de tres años en el circuito de concentraciones y avivamiento. Templetón había llegado a creer que el éxito del que disfrutaban él y los otros jóvenes leones de juventud para Cristo era algo ilusorio y que ellos le ofrecían a su audiencia merengue en lugar de carne y que recogían sus decisiones a fuerza de su atractivo personal más bien que por una presentación convincente de un mensaje sustancioso basado en la roca sólida de la comprensión cada vez más atribulado decidido a renunciar. A juventud para Cristo y su floreciente iglesia independiente en Toronto para procurar una educación formal. Aún así, un diploma de la escuela secundaria se les arregló para ser admitido en el seminario teológico Princeton. Sabiendo que Graham compartía al menos algunos de sus sentimientos en cuanto a la necesidad de algo más de estudio disciplinado, fue a Montreal para enrolarlo como compañero de aventura. La idea le fascinó a Graham, pero señaló que el aumento de las oportunidades para evangelizar, sus responsabilidades en Northwestern y la incongruencia que representaba que el rector de una universidad regresara a tomar clases. Haría que matricularse en el seminario resultara inviable. Graham y Templeton se encontraron en varias ocasiones para mantener largo periodo de oración y debate con respecto al siguiente año. Académico. Eran estos los momentos en que Billy luchaba por defender las creencias que había recibido de los ataques que Templeton montaba con las armas que recientemente había adquirido a través de su equipamiento en el seminario. Crítica histórica y literaria de la Biblia. La teología visualizada como una empresa creativa más que como una adhesión incrupulosa a un plan, a una lealtad epistemológica y a los métodos y descubrimientos de las ciencias naturales y las lecciones relativistas de la antropología, la sociología y psicología. En determinado momento Graham, mostrándose nervioso, dijo Mira Chuck, no tengo una mente lo suficiente buena como para resolver estas cuestiones. Los mejores cerebros del mundo las han considerado y llegado a conclusiones que apoyan ambos lados de la cuestión. Yo no tengo el tiempo, la inclinación ni la mentalidad como para seguir adelante con esto. He descubierto que si declaro la Biblia dice, o Dios dice, obtengo resultados. He decidido que no voy a debatir en estas cuestiones por más tiempo, exasperando por su imperturbable abdicación de la lucha en la que se debatía su propia alma. Templeton admitió un reproche según Bill, no puedes rehusarte a pensar, hacerlo sentir morir intelectualmente. No puedes desobedecer el gran mandamiento de Cristo de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No pensar es negar la creatividad de Dios, no pensar es pecar en contra de tu creador, no puedes dejar de pensar, eso sería un suicidio intelectual. La acusación de Templeton causaba escosor y Graham continuó debatiéndose entre la conciencia y el intelecto. Su dilema era real y atemorizaba si las escrituras no constituían la verdadera e inspirada revelación de Dios, o sea, la palabra literal de Dios, transmitida directamente a los agentes humanos que estaban dedicados a escribirla. ¿Cómo podría seguir siendo el rector de un instituto fundado sobre una fe inconstitucional y en absoluta dependencia de la escritura? Por cierto, si cualquier porción de la Biblia se consideraba no confiable, ¿cómo podría uno confiar en las porciones incluyendo las declaraciones centrales de la fe cristiana? Por este lado, si la Biblia fuera todo lo que él creía y ansiaba desesperadamente que fuera, ¿por qué no podía responder las preguntas de Templeton? ¿Y por qué el cuerpo docente y los estudiantes de las mejores universidades del mundo, al ser confrontados por las evidencias, parecían alejarse inexorablemente de las posturas y habían defendido prácticamente? ¿No podía un fundamentalista joven sincero enfrentar una amenaza mayor que esa? La resolución de esta cuestión llegó a una conferencia para estudiantes en Forest Home, un centro de retiros en las montañas de San Bernardino, cerca de Los Ángeles. Tanto Graham como Templeton estaban incluidos entre los oradores y sus conversaciones a los que se unieron, otros que hacían preguntas similares, reavivaron las dudas de Billy. En medio de una nueva confusión fue a dar un paseo por la serenidad de un bosque de pinos, se sentó a lo por largo rato. Sobre una gran roca alejada, unos 45 metros del sendero principal, con su Biblia abierta, apoyada en un tronco y tomó la decisión de abandonar las dudas y aferrarse a su compromiso. Dijo, Oh Dios, no puedo probar ciertas cosas, no puedo responder a alguna de las preguntas que me hace Chubb y otros, pero yo acepto este libro por fe como la palabra de Dios. Chubb Templeton no podía o no quería hacer este tipo de entrega, pero entendió la reacción de Graham. Luego de acabar sus estudios en Princeton y de servir por un tiempo como un evangelista exitoso para el Concilio Nacional de Iglesias, Templeton reconoció que ya no era creyente en ninguno de los sentidos ortodoxos y que era intelectualmente deshonesto pretender otra cosa. Poco después, dejó el ministerio y regresó a Toronto, donde se dedicó a desarrollar una carrera multifacética como columnista y editor de un periódico, como comentarista de radio y televisión, y como novelista y guionista. En contraste absoluto con eso, la resolución consciente de Graham, en cuanto en que nunca más volvería a tener dudas con respecto a la autoridad de la Escritura, impulsó su fe, y como él lo señaló más tarde, le dio un poder y autoridad a mi predicación que nunca me han abandonado. El evangelio se convirtió en mis manos como un martillo y una llama, y yo sentía como si tuviera en ellas una espada con la que lograba dar estocadas profundas en la mente de las personas por el poder de la Biblia y llevarlas a entregarse a Dios. Fortalecido por este acabado final que había recibido su fe, Graham se sumergió por completo en una campaña que lo convertiría en una figura nacional. Durante varios años, un grupo de laicos que operaba bajo la bandera de Cristo para el gran Los Ángeles patrocinó encuentro evangelísticos en los que aparecían conocidos predicadores con los que se podía contar para aceptar una multitud respetable de fundamentalistas y quizás a un grupo variado de inconversos. Para el encuentro de 1949, invitaron a Billy Graham. Billy podía haber rendido sus dudas y sus orgullos en Forest Home, pero no había renunciado a su fe en la publicidad. Por el contrario, presionó a un comité cauteloso a que invitara PUS 25.000 en carteles, carteleras, publicidad radical y avisos en los periódicos instando a los ciudadanos de Los Ángeles a visitar la Catedral de Lona con su torre de luces para escuchar el evangelista joven más sensacional de los Estados Unidos y disfrutar de servicios evangelísticos al viejo estilo en el que se presentaría una selección deslumbrante de gente talentosa en el evangelio. La Catedral de Lona una carpa del circo Ringling Brothers montada en la esquina de las calles Washington y Eales en la que se desplegaba una fotografía de Graham en un estilo bastante estridente sobre una gran marquesina de lona constituía en sí mismo algo que llamaba mucho la atención. La fascinación de Billy por las celebridades y su entusiasta apareció por el rol que podía jugar en cuanto a darle legitimidad y brillantez a una causa. Alcanzaron su plenitud en esa ciudad de estrellas de la radio y de las películas a través de Henrietta Mears una mujer rica y extravagante que enseñaba en una clase de escuela dominical de varios cientos de personas en la primera iglesia presbiteriana de Hollywood. Graham logró acceder al grupo cristiano de Hollywood una organización que reunió mayormente a actores menores y otras personalidades en los medios que le esperaba que le permitieran usar sus nombres e influencias a favor de la campaña. Uno de los más conocidos aunque de los menos devotos Stuart Emblin accedió a publicitar las reuniones en su popular programa de radio con reminiscencias del oeste. Graham también procuró apoyo oficial del alto nivel y se ganó el respaldo del público llenar una carpa de seis mil asientos seguía siendo una tarea de enormes proporciones pero parecía casi seguro que el encuentro resultaría bueno. Dos años de hacer campañas le habían ayudado al equipo de Graham a desarrollar un estilo que suavizaba los aspectos más chillones de las concentraciones de juventud para Cristo en tanto que retenía los suficientes destellos de entusiasmo como para atraer y mantener la tensión. Cliff Barrox tocaba su trombón y conducía el canto con la vivacidad de un animador pero los himnos eran conocidos pensados para reafirmar en los temerosos la idea de que a pesar del entorno de decoración circense los servicios eran semejantes a los de las iglesias en los que la mayoría había crecido. Barrox mantenía los aplausos al mínimo nivel y si los ejecutantes invitados alguna vez cruzaban la línea de lo apropiado y de buen gusto el aporte sobrio y decoroso de Beb siempre volvió a restaurar un sentido de seriedad antes de que Graham subiera al púlpito Billy Cliff lo presentaba ahora como el doctor Graham seguía hablando con gran intensidad y fervor pero nunca caía en la histeria desenfrenada o en las aregas arengas demagógicas que atraían un desfavorable atención sobre algunos de las estrellas del avivamiento de sanidad pentecostal y les dijo a los periodistas quiero acabar con todo lo que se critica en la evangelización masiva creemos que se trata de un encuentro espiritual no creemos que sea un concierto ni un show sea que esto sea se pueda vincular con una experiencia en forest o simplemente por el conocimiento de que nunca antes había tenido una oportunidad semejante graham predicó con una fuerza y autoridad que impresionó a sus colegas parado detrás de un púlpito con fachada de madera terciada recortada en forma de una biblia gigante abierta y comenzaba la mayoría de sus sermones leyendo un extenso pasaje de la escritura y se lanzaba inmediatamente a una letanía altisonante acerca de lo que le sucedería a aquellos que no prestaran atención a las claras lecciones contenidas en esa porción de la palabra de dios prácticamente durante toda su presentación se mantenía en movimiento utilizando un micrófono en la solapa que le daba la libertad de caminar para aquí y para allá a través de una larga plataforma mientras Barrow le acomodaba el cable para evitar que se enredara en él algunos observadores calculaban que por lo menos caminaba un kilómetro y medio por sermón y algunos encontraban que su desplazamiento era una distracción pero mantenía la tensión clavada en él y le hacía sentir a los oyentes de cualquier sector de la carpa que les estaba hablando directamente a ellos por lo menos parte del tiempo en particular cuando se detenía de golpe se inclinaba hacia adelante con ambas manos sobre las rodillas y anunciaba con fiereza fiereza y el seño fruncido del juicio de Dios sobre ellos su ciudad y su nación una y otra vez mientras sostenía la Biblia muy alto o cuando dirigía sus manos como un rayo hacia ella cuando la tenía apoyada y abierta sobre el púlpito declaraba que se debía prestar atención a la palabra que él decía porque la Biblia lo dice el contenido de los sermones de Graham también preanunciaba lo que predicaría después en la reunión de apertura él recorría el catálogo de problemas adulterio divorcio crimen abuso del alcohol suicidio materialismo amor al dinero y un deterioro moral generalizado y advirtía que las únicas opciones era un renacer o el juicio por supuesto esas eran sus proclamas evangelísticas favoritas fáciles de trasplantar a cualquier terreno urbano durante aquella campaña sin embargo Billy alarmó a su audiencia con una amenaza flamante el comunismo con sus armas atómicas un año antes se había aventurado a opinar acerca de la unión soviética tenía la bomba y estaba preparado para usar sobre los estados unidos o cualquier otro país que se atreviera a desafiarla ahora la realidad tomaba el lugar de las de las especulaciones apenas dos días antes del comienzo de la campaña el presidente truman había anunciado que los rusos habían probado con éxito una bomba atómica y que durante dos años habían estado construyendo un arsenal nuclear de alteraría un arsenal nuclear que alteraría dramásticamente el desequilibrio de poder que ellos habían experimentado ante los estados unidos desde la segunda guerra mundial graham aprovechó esa revelación sorprendente y martilló sobre ese clavo a través de la campaña recordándole a la audiencia que él había visitado seis veces a una europa devastada después de la guerra declaró que una carrera armamentista sin procedentes en la historia del mundo no está arrastrando locamente hacia la destrucción tronaba desde el púlpito señalando que se había trazado la línea entre el comunismo y la cultura occidental de modo que no había acuerdo posible la cultura occidental y sus frutos tenían su fundamento en la biblia la palabra de dios y los despertares y en los despertares de los siglos 17 y 18 el comunismo por su parte ha optado por estar en contra de dios y en contra de cristo en contra de la biblia y en contra de toda la religión el comunismo no constituye sólo una interpretación económica de la vida el comunismo es una religión inspirada dirigida y motivada por el mismo diablo que ha declarado la guerra en contra del dios todopoderoso advirtía que el fuego de esa guerra caería directamente sobre ellos porque los quinta columna llamados comunistas se muestran más desenfrenados en los ángeles que en cualquier otra ciudad de los estados unidos en ese momento puedo ver la mano de dios con juicio sobre los ángeles puedo ver que el juicio está pronto a caer la única esperanza decía el profeta era el arrepentimiento y el renacer la predica de grahan atrajo a una multitud razonable y produjo una cantidad aceptable de conversiones pero al final de las tres semanas programadas poco más de los gastos distinguió a la campaña evangelística de aquellas llevadas a cabo en años previos el clima se había mostrado anormalmente frío para la época la asistencia estaba flaqueando los obreros esparcieron los asientos para que la cantidad de gente pareciera mayor de lo que era en realidad y Bill se había quedado sin sermones se acostumbraba a extender una campaña evangelística cuando alcanzaba éxito pero varios de los miembros del comité pensaron que sería tiempo de finalizar aquella sin embargo se tomó la decisión de continuar sobre la base de evaluar semana a semana y resultó bien Stuart Hamlet había cumplido su promesa de publicitar las reuniones en su programa de radio y había asistido a varias reuniones aparentemente disfrutando de su rol de patrocinador prominente siendo hijo de un mismo metodista y una de los miembros originales del grupo de la fraternidad de estrellas cristianas Hamlet también era bien conocido como alguien que había reinclinado en la bebida que había reincidido en la bebida que apostaba cantaba con una orquesta de pistas de baile y era propietario de caballos de carreras todas ellas transgresiones significativas ante los ojos evangélicos Graham apareció el aliento que recibía a Hamlet pero percibía que el shock piadoso que montaba en público era hipócrita y comenzó a presionarlo tanto a través de sus sermones como en cuentos privados para que se arrepintiera de sus transgresiones luego de una sesión de media noche con el evangelista marcada por las lágrimas la resistencia de Hamlet se demoronó y el promedio a cambiar radicalmente de vida aunque le parecía improbable a sus escépticos conocidos la conversión de Hamlet se produjo y se mantuvo firme para el resto de la vida él comenzó a publicitar las reuniones evangelísticas de Graham de inmediato y con mayor empuje lo que ayudó a que creciera la cantidad de asistencia por la noche el pequeño auge de la publicidad que había detonado la conversión de Hamlet fue significativa pero empalideció comparado con lo que seguiría aparte de los avisos las coberturas que hicieron los periódicos de la campaña se habían limitado a un breve informe del servicio de apertura e historias en la sección de la religión de los sábados entonces una noche prácticamente sin advertencia alguna un grupo de periodistas y fotógrafos rodeó a Graham cuando entró a la carpa perplejo y hasta un poco asustado Billy le preguntó a uno de los periodistas que había sucedido usted acaba de ser besado por William R. Randolph Ayers mire esto le mostró un pedazo de papel arrancado de la máquina de una agencia de noticias esto es lo que ha sucedido el jefe ha dicho inflen el tema de Graham casi de la noche a la mañana Billy Graham se convirtió en una verdadera figura nacional a la mañana siguiente los dos periódicos el Ears de Los Ángeles sacaron a Graham en sus portadas con grandes titulares y otros de los doce periódicos de la cadena de Ears también le dieron una extra cobertura a la campaña en el término de pocos días las agencias Asocietet Press Unitet Press e International Neux Service levantaron la historia y Tim Neuskin y Liv la siguieron muy poco después con historias de características importantes cuando las reuniones evangelísticas se alargaron de tres a ocho semanas las multitudes se volvieron tan grandes que la carpa que se había expandido para contar con nueve mil asientos a veces se llenaba horas antes de comenzar a la reunión obligando a miles de asistentes tardíos a escuchar desde la periferia y crear tal problema de tránsito que la policía finalmente decidía cerrar una de las calles en lugar de tratar de mantener despejada asocietet pres consideró esa campaña evangelística una de las mayores que la ciudad jamás haya presenciado y timen declaró que nadie desde billy sunday había empuñado la hoz de la evangelización con tanto éxito como este hombre de carolina del norte de 31 años rubio y con pulmones de trompeta para cuando la campaña evangelística terminó el 20 de noviembre sumando la audiencia de las ocho semanas éste se aproximaba a las 350 mil personas con un número interesados de alrededor de 3 mil de repente cualquier cosa que Billy Graham dijera sobre cualquier tema era probable que fuera a parar a los periódicos fenómeno que por razones justificadas le despertaba ansiedad en los meses que siguieron tuvo poco tiempo para reflexionar sobre qué era lo que había sucedido o sobre su capacidad para manejarlo a bordo del tren de regreso a Minneapolis los conductores y los pasajeros lo trataban como un héroe los periodistas se amontonaban a bordo para presionar con sus preguntas y una bandada de colegas del noreste le dieron la bienvenida al hogar en medio de la noche al siguiente día mientras informaba sobre la campaña ante una audiencia del noreste tambaleó y se sentó sin perder sin poder determinar abrumado por la magnitud del giro que había pegado su vida de cariño la pequeña paz es por la patima abrit향le pasajeros pasajeros abbiamo ein